Estas en mi mente constante como divina obsesión no me alejo de ti ni un instante de corazón a corazón siente mi compañía contigo ahora y siempre como el aire que respiras sin importar dónde te encuentras estoy dentro de ti formó parte de ti te envuelvo con mis brazos al caer la tarde con mi mirada cuando el fuego arde con mi pensamiento cuando la distancia es grande nunca olvides los paseos por el cerro las veredas las brechas y la hierba que sonriendo nos veían pasar modos testigos de nuestro amor nunca olvides las locuras de dos íntimos amantes las intensas aventuras de dos adolescentes enamorándose e i i i i i i Gracias por ver el video.